De Miami a Cuba, Cuba, Puerto Rico, ¿qué es la que hay? De Puerto Rico, la república, di que tú sabes Aterrizamos en la romana, aquí la fiesta no para Y bebiendo mamá Juana y una presidente La energía aquí se siente, conmigo siempre presente Se pone buena el ambiente, yo sé que tú quieres En la villa el party se encendió, sobran las botellas de Moe El jacuzzi ya se calentó Imagínate, lo que pasaría entre tú y yo Tú y yo Imagínate, si nos quedamos solos los dos Imagínate Hay un loco, hay un loco en caleta, en la grasa, en la orilla del mar Y ese loco, está loco En caleta, en la grasa, con una pila jeva, en tanguita roja, en la orilla del mar Ese loco soy yo, ahora voy yo, por toda la romana casa Campo a formar, tremendo party a formar, tremendo show Mami, ¿qué tú esperas? Mami, vamos Como dicen los tigres, mami, está todo Imagínate, es mi vida real Tito, el bambino y el loquito, Armandito Imagínate Lo que pasaría entre tú y yo Tú y yo Imagínate Si nos quedamos solos los dos Los dos Imagínate Imagínate Dale Ni John Lennon se imagina esto Imagínate Nacete pa' un niquez Alfa, que volá, que lo qué It's Mr. Studio Fat, checkin' in Y tú, el bambino Di que Estoy trabajando, moviendo la madera Estoy trabajando, moviendo la madera Ella trabajando, moviendo la cadera Estoy trabajando, moviendo la madera Es que yo soy tu gigolo El que te saca de todo El que te pone la vaina El que te da lo de todo Es que yo soy tu gigolo El que te saca de todo El que te pone la vaina El que te da lo de todo El que te saca de todo El que te saca de todo El que te pone la vaina El que te da lo de todo El que te saca de todo El que te pone la vaina El que te da lo de todo Que dos presentadoras de TV me quieren ver, que pa' que me quieren ver, pa' que tú quieres saber. Black me, black, gold, I'm out for the pinky, I like a two-chain, sobrado a gaya, la metralla, tú no eres mi talla, si no tienes número pa' hablar conmigo, usted se calla. El que en la calle vota falla, las mujeres atrás de mí, porque quieren guayas, yo tiroteo y nunca me he embalado, en uno de ellos recogí esto y lo dejé clavado. You go alone, 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 you go alone. What they do, what they don't, what they did, what they ain't, I go hard and in pain, cause I do what they can't, it's a fact, I'm a beast, but at least you can watch, you can hate, but the truth is the world's my block, I pity the fool, we king of the two, we king of the two, we king of the two, I'm ready for you. I spit it at you, you're quick, get it too, and even if I stutter, I still shit on you. La gente creían que yo era el tipo de mi gente, y yo creía que el tipo era mi gente, como juega la mente. Ellos son buenos y yo excelente Es que yo soy tu gigolo El que te saca de todo El que te pone la vaina El que te da lo de todo Es que yo soy tu gigolo El que te saca de todo El que te pone la vaina El que te da lo de todo Yigo log, 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 yigo log. Salimos de PR montado en un jet, en 30 minutos llegamos a RD, no es lo que se habla, es lo que se ve, el Alfa me dijo, Tintín que lo que es, digo los de nacimiento, aquí no se bebe agua, el roce todo el tiempo, la bebida se mojan en nuestros asientos, cada vez que le damos mantenimiento, La verdadera máquina de hacer dinero Saludos desde casa de campo El alfa, el jefe El animal, el criminal, the best Chato Chave, Chachel La verdadera máquina de hacer dinero